espantosa bueno vámonos con la exclusiva la exclusiva seguramente esta nota también será retomada por medios tradicionales como lo de Jordi porque esta también es una exclusiva de nosotros así que como decimos en la entrada exclusiva exclusiva a ver producir te voy a contar hay cosas mira vamos voy a empezar por lo que es del dominio público te parece si Litsi esto todos lo sabemos esto o sea va a haber un punto en el que hay algo que todos saben otras cosas que no saben todos lo de Litsi en década en la telenovela década una telenovela juvenil a finales de los noventas ella era la protagonista ella estaba en su momento después de haber salido de jeans tenía éxitos radiales muy poderosos entonces Televisa dice la pongo como prota no Luisa ya no la contrata y le va muy bien a la novela en hasta que Litsi la novela juvenil de los noventas exacto hasta que Litsi enfermó se enfermó muy grave muy delicada se fue a da fue a dar al hospital y muy muy grave que le dio que influenza influenza antes de la gran de la pandemia la gran pandemia de hace 10 ándale exactamente entonces le da influenza está súper delicada y entonces el 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 productor Luisa ya no le dice tienes que regresar y le dice el doctor no es que ya no puede no puede en este momento o sea no no la voy a dar de alta no puede punto no es no está discusión primero la salud de Litsi y luego lo demás entonces no regresa y deciden meter a Andrea Torre a la telenovela década ok hasta ahí estamos esto es del dominio público todos conocemos esta historia bla 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 ahí les va lo que no conocen lo que pasó tras bambalinas y lo que nos compete hasta el día de hoy resulta que cuando meten a Andrea Torre el rating baja estrepitosamente porque la fama de Litsi en ese momento sí porque además o sea no estabas metiendo a alguien a la par y no es como cuando salió Belinda y metieron a Daniela Luján que las dos eran famosas en este caso Andrea Torre no era la famosa y Litsi pasaba por un gran momento es el rating baja así súper al suelo y Luis ya no dice qué está pasando o sea se me fue la audiencia se me fue el rating por haber sacado a Litsi Litsi ya en ese momento ya recuperada ahora sí no ya recuperada habla con Luis y Luis le dice sabes que quiero que regreses a la novela y que entonces le dice Litsi cómo vas a sacar a Andrea y me vas a regresar a mí o sea el público va a decir qué está pasando aquí no de qué es esto y le dijo no 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 o sea Andrea va a seguir pero quiero que regreses como un ángel regresa como un ángel entonces le dice Litsi cómo pues si el personaje no murió tal es así que lo está sustituyendo a Andrea pero vas a ser un ángel que te valga tú vas a ser un ángel y entonces ella dijo no me parece una ridiculez me parece una payasada esto o sea no quiero no le dijo lo de payas pues yo lo digo eso es una cosa que ni al caso total es que Luis de lleno le dijo bueno pues está bien y colgó esa provocó esa llamada que Litsi hasta este día 17 de marzo del 2021 cuando son pasadas las 3 de la tarde Litsi está vetada de Televisa o sea no puede volver ni por nada no entonces es increíble cómo han pasado 20 años y resulta que la super vetaron de Televisa por eso es que ella se fue a Telemundo se fue a Azteca luego regresó a Telemundo pues porque yo no sabía esta historia pero cuando se fue a Telemundo dije qué estás pensando que en ese momento Telemundo no era el Telemundo no hacía las novelas que hace ahora ni tenía la réplica que tiene ahora ni el público entonces sí fue como muy extraño pero bueno ahora entiendo la razón y que la verdad que tontos porque si les estaba dando el rating la hubieran aprovechado en otra telenovela aparte me parece absurdo porque fue una cuestión de salud fue una cuestión de salud y lo que le proponía Luis de Llano era absurdo era incongruente en todos los sentidos o sea ni el quemón para regresar para hacer eso entonces me parece que esto habla muy mal de Luis de Llano honestamente habla muy mal de quien todavía la tenga en esa lista negra porque aparte han regresado muchas de las que se fueron es decir regresó Claudia Ramírez regresó a Gabriela Ruel regresó Lucía Méndez Verónica Castro muchas han regresado que se han ido y porque a Litzy que no es que se quisiera ir sino que la vetaron en Televisa no la despetan yo lo que creo porque los espacios sirven para algo los micrófonos sirven para algo este micrófono este espacio afortunadamente gracias a ustedes es muy poderoso y hemos logrado muchas cosas cosas buenas eh porque aquí no destruimos al espectáculo al contrario construimos cosas y una de las cosas que yo creo que podemos apelar desde esta tribuna es Litzy desvetada no que la desveten no Litzy y tuvo problemas de salud y tuvo problemas de trabajo porque no no era tan fácil conseguir en otros lados no que si es la de la Made in Manhattan pregunta si ella con Eugenio Siller ella mera a ver todos en este momento en el chat pongan Litzy 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 para que el algoritmo aviente mucho este vídeo por donde lo tenga que aventar para que la gente lo vea y que en Televisa que hoy hay otras personas mandando no alguna de alguna manera otros jefes vayan y la borren de esa lista porque la chava es talentosa es guapa es buena actriz y es inmerecido el veto pues sí y 20 años como que ya son muchos no si ya entonces a ver vamos a vamos a decirnos Litzy 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 no es destruir el espectáculo es decir la verdad dice Hilda perdón a Marte así Frijolito fue protagonista Litzy no en algunos espacios intentan destruir el espectáculo es diferente aquí construimos cosas no entonces Litzy y por favor desvétela desvétela porque vale la pena a mí me encantaría verla en alguna novela chava talentosa merece que regresar a una tribuna no porque Televisa sea lo máximo simplemente porque no merece estar desvetada punto pues no y menos por la razón por la que fue vetada es que son cosas que a veces uno no entiende a producir de veras a poco no definitivamente dice o sea no vetan al libia brito por golpeadora pero Litzy si la tienen vetada dice victoria de silva desveten a Litzy desvet se llama amarillismo alex dice mar sol gómez qué cosa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.